Se enoja, se enoja, se enoja. Y después terminás así, ¿entendés? Como Cami Mayán, revisándole el celular. La que liquidó a todos es Juli Pollo, la hermosa chica de Gran Hermano. Los liquidó a todos los jugadores, pero particularmente a los de la selección. Ah, sí. Se ve que fue muy solicitada, quiero creer que por los solteros de la selección. Ella dice que le miraba el perfil y dice, apenas había uno corriendo así con la pelotita. Sabés que debe ser muy buscada y me gusta que sea original, que no caigan las redes de los jugadores. Me gusta, te lo dice una que nunca cayó, mirá. Vamos, vamos. Así que el próximo novio tampoco va a ser un cajero de coto, me parece. No. Vamos a ver. Me están mareando. Me están mareando. Bueno, ok, vamos con Juli Pollo, que va a todos los jugadores de la selección. En realidad, en general. ¿Qué les pasa? Yo creo que primero la escuchen. Está ligera de lengua, ¿eh? Porque yo hace unos años atrás decía exactamente lo mismo y, bueno, nada, miremoslo y después batimos, dale. Dale por James Rodríguez, del jugador de Colombia, que también estuvo aquí. No, no, cero. Cero, chico, jugadores tachados de la lista. ¿Así, antijugadores? No, 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 antijugadores. O sea, ya veo un tilde, y una fotito ahí corriendo. No, no, no. Te deben mandar todos. Son un asco los jugadores, lo digo acá. Todos hacemos caca, todos hacemos con olor, algunos más fuertes, algunos más bajos, más suave, más blando o más duro. Acuérdense, que si sale en piedritas es porque hay que hidratarse un poco más. Está chequeado. La manera perfecta que salga es en lazo. En lazo y en un color estable, ya sea un marrón claro, un marrón un poquito oscuro. No, ¿sí? No. ¿sí? ¿sí? ¿Cómo? Y se sale muy tirando a... Sí, un helado McDonald's y sale así medio blandengue tirando para líquido es porque hay problemas de digestión o de mala alimentación. Esto ha sido hablando de caca con... Son muy pajeros, son asquerosos, chamullan a todas las mujeres de la misma manera, se crean en Instagram truchos para hablarle a mujeres, no tienen código, se pasan las minas entre todos, son lo peor, hasta todos los que tienen mujer y novia. ¡No! Ahora, primero quiero hacer una aclaración, mi Mauro, mi Pocholín, no tiene foto él en una cancha corriendo, así que bueno, tal vez... Por ahí zafa, por ahí zafa. Yo tenía un poco, yo tenía un poquito... tranquilo, el hombre que demasiado tiene con vos. Yo recién ponía de novia con él, él había concentrado y yo no conocía la casa, recién, en las primeras veces que iba, me dejaba el lepto para mí y dije, bueno, vamos a revisar cajones. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Le revisé todo el departamento. ¡No! Todo. Las mesitas de luz, las... ¿Cómo se llama? Donde guardás la beca. Las cómodas. Esto es un mal diabólico que no es una persona solamente enferma. Bueno, la revisé todo, le encontré tres celulares. Se piensan que por ser un jugador de la selección, se te cae la bombacha que te pagan un pasaje, te llevan a cualquier... No, no, eso sí. Vamos a hablar de ellos, son nuestros, son de los mejores jugadores del mundo. Están rompiéndola en París. ¿Quiénes son, Álvaro? Son Lionel Messi y Mauro Icardi. Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedás? No, sincero, de nada. Yo con Antonella. Bueno, no, no. Muy bien. Álvaro Icardi, no tenés que elegir entre los dos. Las chicas, vamos. No, no, no. No se puede con los dos. Yo necesito... Necesito... Atención full time. Los jugadores de fútbol, ¿son todos infieles? La tentación está ahí siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y porque se te regalan las minas, es la verdad. ¿Estás soltero, Oro? Sí, estoy soltero. Yo quiero saber si te gustan las gringuitas o las latinas. Para mí no hay ningún problema. ¡Ah! ¡Cualquiera! ¿A ti te gusta así como está el mío? Perfecto. ¿Sí? ¿Y el de ella? Mejor todavía. ¡Ah! O sea, le gusta, le gusta más la... ¿Qué hijo de... Yo no puedo creer. que yo no te he hecho ninguna pregunta porque yo te quiero para mí sola. Solo quisiste. El mundial, al final vas a ir, no vas a ir. Creo que no, creo que está bastante complicado, pero bueno, trabajar, tengo que trabajar para intentar ir. Yo te apoyo. Ah, pensaba que te venías conmigo, Dios. Hombre, si me llevas. Esa triste es que sí o que no. Estás muy lanzada tú, yo creo, ¿eh? Pues yo que te iba a decir que si te ibas a la selección, que si marcabas algún gol y eso, pues me lo podías dedicar. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que te haga? Lo que tú quieras. ¿Pero en el campo o fuera? No solo han quedado tus goles en la historia, también se recuerdan mucho tus fiestas. Sí. ¿Tan buenas eran las fiestas? Pero la gente se lo imagina. La gente se lo imagina y está bien en la imaginación, pero no tiene ni idea lo bueno que era. ¡Qué grande el gordo, Ronaldo! ¿Qué de Manuel que son algunos hombres? Dios mío, son básicos. Somos básicos. pero ya le escriben a la chica. Ahora Juli no tiene que escupir para arriba porque imaginate si el día de mañana se encuentra con un jugador de fútbol. ¿Qué pasa? No, no, va a pasar eso, Ruso, olvidate. Va a pasar. Va a salir. ¿Y qué le va a decir que sos un asco? No, no, me va a decir, bueno, cosas de juventud, que esto que notó. Esto también saltó porque Marian Farhat, no está conocida, Marian Farhat, ¿qué vas a contar que me desmayo? Porque si Marian Farhat es quilombo seguro. A telesuspenso. Sí. Pausa dramática. Sí, a ver. Contó que se perdió, pero por, ¿viste como cuando perdés un bondi acá en el metrobús? Sí, terrible. Se fue, se perdió a Rodrigo de Paul. ¿Dónde se lo perdió? Porque Rodri la estaba tiroteando, ¿entendés? Y ella no le contestó. Uy, porque no se dio cuenta y después se dio cuenta que ese Rodrigo de Paul era Rodrigo de Paul. Cuando se dio cuenta ya estaba con Tini y obviamente ya no le daba bola a Marian Farhat, pero lo tuvo en un momento y se le escapó. ¿Cómo se te va a escapar de Paul, nena? Hay que estar atenta, hay que estar atenta, Marian, por Dios. Con lo facha que es. Se le escapó la tortuga, diré. Se le escapó la tortuga, claro. Ella que venía a estar con un jugador colombiano llamado Cuadrado que es más feo que... Ay, Dios mío, por favor. Jugadorazo, pero chicos, pero feo como la noche. Una cosa. Pobrecis. Igual hay mujeres que también tienen la idea fija con los jugadores. Sí, les gusta. Que insisten, insisten, les gusta, les gusta. Les gusta, les gusta, les gusta. Les gusta, les gusta, les gusta. ¿Sali, conociste a algún jugador? No, nunca salí con un jugador. Ah, está bien. Sí he sido pretendida por algún jugador. Te diría de otras selecciones más anteriores. Claro, claro. ¿Quién será? Pero, no, no, nos van a contar. Pero es verdad que te invitan y es como... No, bueno. Antes tampoco. Si supieran. En la época cruzaban los llorcitos cortitos. No, pará, tampoco tanto, chicos. Soy una mujer joven. No, bueno. Escuchame una cosa. No, lo que sí es verdad... No, lo que sí es verdad que te invitaban como si fueses un calamelo, ¿me entendés? Sí. O sea, era como tomate un avión y veníte y te voy a decir pero si no te conozco, ¿por qué me voy a tomar un avión a donde...? Porque, claro, para ellos eran como las chicas, o sea, para ellos eran, yo digo, porque hoy ya no pasa, a mí por lo menos, sí me escriben jugadores jóvenes hoy que digo, ay, mirá a la señora como los jugadores. Pero, pero en aquel momento era como un caramelo. Yo decía, pero estos eran como, ¿viste? Comprar un caramelo. Un poco atrevido, por eso. Tomate un avión y veníte. Y...